Sí, me parece que ante todo Lucas es un cuadro muy interesante políticamente, es un profesional joven, la intención mía y de mucha otra gente es tratar de darle el mayor apoyo posible porque creemos que es lo mejor que le puede pasar a Mercedes. Sé que está en una interna bastante numerosa porque seguramente él va a pasar a formar parte de la interna del PRO por la alianza del radicalismo con el PRO, también tiene la posibilidad de ir por su lado, pero creemos que Lucas es el cuadro más capacitado y más preparado que tiene Mercedes en la actualidad y básicamente es un muchacho joven y no es abogado, cosa que es muy importante, no queremos más, queremos gente de ejecución, ingenieros. Usted ha comulgado con el PRO, ¿eso también a la hora de tomar, de incorporarse a este espacio también a sumar un punto? Sí, el PRO es un partido muy nuevo, a ustedes les consta que yo cuando me fui del Consejo del Liberante, cuando no acepté la propuesta del masismo para estar en la lista de ellos, que consideré que no correspondía. Intenté regentear el PRO en Mercedes, después aparecieron que son todos del PRO, entre Gallos y Medianoche, todos somos PRO y esperá, porque falta un mes, todavía dos meses, no sabemos en qué puede terminar esto, creo que hasta que Cristina Kirchner sea del PRO. Pero yo lo regenté a hacer, hablé, me junté con gente, pero yo quería hacer algo más sencillo, más simple, más determinante. Este juego para mí, de abrirle el juego a todo el mundo, que todos tienen posibilidades, que a uno lo apoya a Pedro, a otro lo apoya a José, es desgastante y lo único que hace es crear más confusión. Bueno, las pasos están para aclarar esta situación, pero yo cuando vi que esto se manejaba de esta manera, decidí directamente no intervenir. Y sí tratar de intervenir apoyando al candidato que yo creo que es el que tiene más posibilidades o el que tiene más condiciones para hacerlo, sin restarle cualidades o condiciones al resto de los candidatos, que todos los conocemos y que han sido gente muy respetable de la vida política mercedina. Pero yo creo que Lucas es renovación, es cambio, es dinamismo, es capacidad, y esas cosas hay que rescatarlas para un candidato, sobre todo un candidato que promete, a pesar de que muchos opinemos que no es conveniente, promete estar cuatro años e irse a su casa. Cosa que debería ser una condición obligatoria, no una promesa de campaña, porque yo creo que lo que más daño le hace a la política en la República Argentina es la falta de renovación.